wow pues bien ya acabé con estos chicos la versión perversa y la versión anime manga pero ahora recuerdo de que me quede con tres personajes que no hice de guatamon que serían tomoki, yu y otra vez tomoki así que voy a comenzar con tomoki voy a ser aquí voy a ser aquí ninguna duda porque yo quiero ser aquí como el viaje ant кусaste y ser así estoy aquí que no? ún lice まだ nada NO NO ás aros los sabes el me no sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!